Con esfuerzo, sacrificio, perseverancia y mucha humildad Sigue avanzando, sigue creciendo Celita Azulca Chinita Celita Chinita linda, bésame, bésame, bésame Con tus ojitos, mírame, mírame, mírame Mírame, bésame, con más ansia mi amor Mírame, bésame, cada vez más y más Bella ilusión, eres tú, eres tú, eres tú Mi corazón te quiere, te ama más y más Te quiere, te ama, con más ansia mi amor Te quiere, te ama, cada vez más y más Para ti mi chinito lindo, su magna huicha, mis quisimicha Siempre serás la ilusión de mi vivir Bella ilusión, eres tú, eres tú, eres tú Mi corazón te quiere, te ama más y más Te quiere, te ama, con más ansia mi amor Te quiere, te quiere, te ama, cada vez más y más Bésame, 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 mi amor La ilusión de mi causita, AlbertoConchachín Y la señora Lucía Quince Con cariño ¿Y cómo bailan Susana Barbarón y Tony Quintana Mis amigos de bordaduría Susi Por Cerro de Pasco Aiter Producciones Señor Samuel Aiterumán Y toda su hermosa familia ¿Qué dice la familia? Aiter Pilgo Aiter Castro Aiter Saire Siempre por Cusco Así gozamos Con los hermanos Mayner, Ale, Francis Neymar Una vueltecita Así Mayumi Aire Morales La Ancashina Subtitulado por Jnkoil 127 Aiteru Subtitulado por Jnkoil